Este es el nuevo escuadrón GPB de la Policía Nacional, hombres expertos en la lucha sicarial. Su misión es la de salvaguardar la vida de los cartageneros. La preocupación de la policía y en particular de la Policía Metropolitana de Cartagena es siempre estar buscando las estrategias y las acciones para garantizar la seguridad en toda la ciudad de Cartagena, especialmente aquellos delitos que afectan mucho el tema de la seguridad y la percepción. Trabajarán como apoyo inmediato de los cuadrantes, patrullarán día y noche en la ciudad y reforzarán la vigilancia en los puntos más neurálgicos. El propósito es bajar los índices de criminalidad. La ciudad de Cartagena tiene unas reacciones que se denominan los grupos de protección a la vida que acompañan a los policías del cuadrante, especialmente en aquellos sectores donde se ha focalizado un incremento en los homicidios, precisamente para que el policía del cuadrante pueda cumplir esa misión preventiva. Y en caso de que se nos presente un delito como un homicidio, pues esta reacción pueda actuar haciendo los cierres, identificando y capturando a los responsables. Básicamente son motos de altos cilindrajes, policías preparados, precisamente para realizar esta acción de control, especialmente contra los sicarios. El nuevo grupo antesicarial de la Policía Metropolitana de Cartagena arrancó operaciones en el mercado de Basurto, sitio que según el general Carlos Rodríguez González es uno de los puntos más críticos de la capital de Bolívar. La gran presencia de comerciantes y la gran cantidad de mercancías que aquí se mueven realizar todos estos controles, controles que van dirigidos precisamente a los camiones que traen los diferentes elementos para la ciudad. Y en esos camiones hacemos unos controles para que no se vayan a camuflar elementos o sustancias prohibidas. Es el caso de los estupefacientes. Muchos aprovechan estos camiones con lichigo precisamente para camuflar los estupefacientes. Las cifras de muertes por sicariato en Cartagena son alarmantes. La estrategia es frenar el accionar delictivo y garantizar la seguridad ciudadana.